¡Marismas, mitos o barras! ¡Préxima moda! ¡Ya viene la moda de marisco! ¡Electro Boys! ¡Proyectando el entorno solidero! ¡Electro Boys! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recordarte que son! ¡Recordarte que son! ¡Suscríbete! ¡Caida! 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 ¿Y cómo dice? ¡No creas! ¡Que el amor me interesa! ¡A ver si se lo sabe! ¡No creas! ¡Que el amor me interesa! ¡Electro Boys! ¡León Buenacuato! ¡Lamante de 390! ¡Locococay es 13! ¡No creas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nada Chustín! ¡No creas! ¡Chocho! ¡Que voy a llorar! ¡Qué un plato de batalla! ¡No hacía el cielo! ¡Yo en el 427! ¡Sí, guapébre! ¡No va de nada! ¡No va de nada! ¡No va de nada! ¡Amor es desdienz fiel! ¡Amor es desdienz fiel! ¡Amor es desdienz fiel! ¡Qué bonito as millones! El libro de Piso Que llores la cordial Que llores, que llores la cordial Polina Ventura Voy a Tener Vozos y cabios Ahí están los ángeles De los 13 ¡Tambú! 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 ¡Tamb ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!